Por mi propio paso viejo, de las canciones inéditas y esto va a estar sin mental ¡Vámonos viejón! Y somos los Eleganza viejo Hay veces que la vida se cobra al darte algo saber Y a mí ha pasado a veces que cantando miro a amanecer Hay veces que tocando renace el sentimiento Porque siempre recuerdo al viejo Y aunque en de aquí de vago y necio Yo por mi propio paso aprendo Hay huellas que he borrado Y unas que se han marcado Muy bien, nunca me he quebrado Tal vez se llegue el día que haré En mente hay fortaleza Incolco de mi padre Andar bajo del agua es clave Porque siempre que de ahí se sale No se respira igual el aire El agua está más gruesa Que la sangre lo vuelva a decir Y hay gente tan necia Que no envidia a quien ve construir Todos somos iguales Cada quien a lo suyo Si puedo doy mi mano, ayudo Así fui criado con orgullo Ya dejen de chingar los dios Ya dejen de chingar los dios Afinando guitarras y ajustando el sombrero también Y me pega lo alegre al ver salir el sol otra vez Cada quien su trabajo, hay gustos pa' la gente Hay tantas canciones en mente Y bajo el trago salen siempre Las que te llegan más se sienten Entre los que conocen Hay unos que algo quieren saber Me encantan dando voces La parra en la mesa Más bien pa' despegar la mente O un poco de relajo A mí el dinero bien lo gasto Sé ganarlo con trabajo Yo sé chingarle y no me raco Yo recuerdo Navidad Aunque mi viejo padre no esté Siempre ella va salida Cuando el camino no era pared Se componía el sombrero Y me decía sonriendo Y fue hay que ser cabrón Y me dio más tómale y ponle al tiempo Siempre fue y será mi ejemplo Y me dio más tómale y ponle al tiempo Y me dio más tómale y ponle al tiempo Y me dio más tómale y ponle al tiempo